Música Hace un año nos vimos en la obligación de cerrar y dejar este espacio físico que generó tantos encuentros artísticos y culturales. Chacabuco 590 Cerrar este espacio físico no significa que cerramos las puertas de nuestra acción cultural en el territorio. Yo creo que nuestro compromiso se aumentó aún más para las y los artistas del territorio. Es por eso que hoy comenzamos este nuevo viaje para acercarnos a las creadoras y creadores de acá de la región del Maule específicamente también de Curicó. Ven, súbete a la micro acompáñanos en este viaje. Música Música Hola, Sele, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo andas? ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien, súper. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bienvenida, adelante. Gracias. Pasa. Hola, Perris. Hola, Perris. Ven, pasa adelante. Gracias. Bienvenida, Sele. Ay, gracias. Está buenísimo. Está buenísimo el lugar, me encantó. Sí, ¿te gusta? Mira, en realidad aquí estamos con un constante cambio, sobre todo ahora en pandemia, que está tan, digamos, difícil hacer cosas, pero bueno, este espacio está disponible para la cultura, en realidad. Que pasan cosas, todavía no se puede. Mira, todavía no se puede bien, pero estamos en un proceso constante de inventar, de crear, de tratar de darle como vida a este espacio. Yo desde acá hago clases online, digamos, a clases de instrumentos, de música. Bueno, estamos viendo posibilidades de más adelante de hacer, no sé, obras de teatro aquí, pero bueno, todo depende de cómo va avanzando esta cosa. Hay que quedarse atentos al Estudio 8. Hay que quedarse atentos al Estudio 8. Así que vamos a ver Estudio 8. Así que todos invitados cuando esto termine. Vamos a volver, vamos a volver. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Adelante, por favor. Gracias. ¿Cómo andás? Celeste, acompáñame. Dale, vamos. Seas bienvenida a este espacio que hemos preparado. Uy, muchas gracias. Qué lindo el fuego. Sí, el fuego aquí nos está acompañando. Se hace necesario ya en Curicó. Está fresco, está fresco. Sí, acepto. Bueno, esta acción que estamos aquí realizando tan hermoso hoy juntarnos a conversar es financiada por la convocatoria para el fortalecimiento de organizaciones culturales comunitarias del año 2020 que nace desde el Mincap. Entonces, aquí estamos gracias a esta acción realizando esta cápsula que hoy nos va a invitar a conversar yo creo yo creo de verdad totalmente desde el relajo desde la tranquilidad desde lo ameno para hablar sobre las letras sobre la literatura Celeste Buso es nuestra invitada escritora de acá del territorio profesora también Sí, también ligada a la pedagogía ya al final estaremos hablando de esto pero una novela que se ha estrenado hace poco y que hoy vamos a profundizar más en tu biografía en tu vida sobre etapas de tu vida hay algunos momentos ahí que me llaman mucho la atención de tu biografía podemos conversar ahora antes de conversar ¿este para mí? ¡Uy! Sí ¡Esto va, tío! ¿Salud? ¡Salud, salud, salud! ¡Ya! Por el arte Por el arte Sí, por el arte que nos reúne a conversar Ahora sí vamos a conversar Ahora sí después de ese salud Tú eres de Argentina Córdoba Sí Sí Específicamente ¿Cómo se llama? Etruria Etruria Es difícil Etruria Sí Tiene ahí una pronunciación particular Mucha ruta ¿De dónde viene Etruria? Tú Mira, el pueblo el nombre el nombre viene en Italia hay un pueblo que se llama igual se llama Etruria y al final mi pueblo fue bueno toda la inmigración se hubo en Argentina el pueblo se formó eran cinco familias italianas y una criosa entonces le pusieron este nombre en honor supongo que a sus recuerdos y los inmigrantes Sí Siempre estamos recordando los inmigrantes ¿Y tu familia tu descendencia tiene relación con los inmigrantes? Sí por las dos partes tanto por la parte de mi mamá como de mi papá los abuelos de mi mamá y los abuelos o bisabuelos de mi papá no recuerdo venían de Italia también Ya, perfecto O sea, comprendo que este lugar corresponde a un sector rural de Córdoba Sí es un pueblo chiquitito Pueblo chiquitito Sí Entonces nace en un lugar rural y hoy también estás viviendo en un sector rural Sí sigo viviendo en el campo la verdad es que viví durante algún tiempo mientras estudié en la ciudad y ya antes de empezar a viajar cuando terminé mi carrera había pensado en mudarme a un lugar más tranquilo porque me agobian un poco las ciudades Ya No es lo mío Comprendo Entonces siempre hay que buscar el escape ahí Sí porque al final siempre se puede volver a la ciudad un rato Sí Es accesible hoy en día Hoy los caminos ya están tan todos tan pavimentados tan urbanizados que es fácil llegar a la ciudad Sí, es súper rápido Sí Es una muy buena opción yo creo que apunta a una calidad de vida también Sí Sobre todas las cosas Sí No sé si ahí en tu ciudad donde vivías en tu infancia viste alguna vez Nueva Zelanda para que fuera la inspiración a llegar allá No, fue la inspiración para llegar a Nueva Zelanda fue yo trabajaba en un instituto donde le enseñábamos español extranjero Y el dueño de este lugar era un neozelandés Entonces estaba lleno de posters así como viaja y trabaja en Nueva Zelanda ven a aprender inglés a Nueva Zelanda y además de eso todas las personas a las que yo les enseñaba inglés estaban viajando entonces es como yo también quiero y ahí me fui ¿Cuánto rato estuviste en Nueva Zelanda? Alcancé a estar cinco meses y medio del año que tenía de visa Ah, entero ¿Y tras eso volviste? Sí lo que pasa es que llegué a Nueva Zelanda y me encontré con Rafa y a él se le terminaba su visa porque ella llevaba bastante tiempo allá cuando llevábamos como unos tres cuatro meses juntos se le acabó su visa y entonces él me preguntó si yo quería venirme a Chile con él y yo me dije ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro viaje! ¿Qué le hace el agua al pescado? No eh mira eh si no hubiera venido siempre me estaría preguntando ¿Qué hubiese pasado si me hubiera ido en este chileno? Si no resultaba me volví a mi casa y volví a viajar pero quedarse con esa duda no puedo No ¿Y la duda todavía te tiene acá? Acá estoy durando ¿Dudando? Después de dos hijos no, no, no dudo no dudo fue la mejor opción sí fue una muy buena elección y comprendo que estas reflexiones sobre la vida tan inspirado para escribir y tenemos una novela entre manos ya hay una novela tengo mira creo que viene por ahí traje traje la primera maqueta que me mandaron esa es la primera maqueta la primera maqueta la primera edición sí todas 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 nosotras inspirado en mujeres reales y valientes Celeste Busa ¿qué nos puedes contar? bueno todas todas nosotras fue un proceso bien interesante porque la verdad es que creo que fue la primera vez que sí escribí constantemente todos los días durante un largo periodo lo escribí en las siestas de mi hija mi hija tenía en todo el posnatal y después la típica siesta de las guaguas después de almuerzo que es un poquito más larga ahí se escribió todas nosotras y yo creo que fue como cerrar muchos procesos de antes entrevistas que había hecho hay mucho cariño de muchas mujeres que yo entrevisté en algunos procesos teatrales que hicimos con la compañía de la católica del Maule que estaban ahí guardados esperando que pasara algo con ellos y bueno ahí está todas nosotras y también es lo primero que mostré así como esto escribe así que una muy linda guagua la podemos encontrar todavía está accesible quedan quedan algunos ejemplares en ático libros y quedan algunos ejemplares en querida leontina que es un emprendimiento para donde muchas mujeres emprendedoras pueden poner su arte y a mí me quedan dos algo queda algo queda por ahí y si no digital en Amazon o sea podemos a raíz de eso conocer la historia de Cecilia una joven estudiante periodista sí ahí Cecilia que va encontrando su va encontrando la verdad de su mamá la verdad de sus ancestros de su abuela de su abuelo qué pasó con ellos cómo se relacionaban qué fue pasando con estas mujeres de la familia cierto que por ahí uno no se lo pregunta no se pregunta cómo se relacionaba mi mamá qué pasaba con ellas no es algo que uno por ahí converse mucho con las abuelas cómo era cuando ellas eran jóvenes y tenían que sustentar esta familia tenían que mantenerla aglutinada más o menos qué tenían que soportar porque las situaciones eran muy distintas entonces un poco de todo eso va a todas nosotras y de cómo también todas esas ancestras influyen en cómo Cecilia se desenvuelve hoy en día cómo ella se relaciona cómo se permite relacionarse con el resto con un hombre con otras mujeres con sus amigos con ella misma con su cuerpo o sea podemos decir que hay una observación trascendental de la vida sí yo creo yo creo que sí que es una una mirada de lo de antes de lo de después ya conectándonos desde tu novela entremos en lo que es la literatura por supuesto sí qué importancia o sea lo podemos reconocer en nuestra sociedad cómo ha trascendido la literatura en distintos poetas y acercándonos también a nuestro territorio pero cómo tú crees que representa la importancia quizá en la educación sobre todo en la educación en la literatura bueno en la educación es súper súper importante la literatura pero pero desde mi punto de vista creo que está un poquito mal enfocada toda esta cosa como del plan lector y de que todos leemos lo mismo y hacemos una ficha y hacemos una prueba es difícil que un mismo libro le guste a 40 niños es difícil que lo lea con placer al final de los 40 te hace llorar algo porque el humo siempre persigue los ojos lindos yo creo que en la educación se hace sumamente necesario comentar la lectura pero no comentarla desde la obligación desde tú o sea porque no va a servir de nada no estamos comentando lo que estamos haciendo es que el cabro haga un trámite se lea el resumen en el rincón del vago y chao si pusiéramos libros a su disposición creo que sería distinto si no los podríamos evaluar a los cabros no podríamos saber si leen o no pero cuál es el sentido de evaluar algo que sabemos o sea por lo menos que yo sé como profesora que no leyeron que leyeron un resumen y que es igual de efectivo porque yo después corrigo la prueba con las 10 preguntas y se sacan un 6 un 6, 5 y yo sé que ese alumno o esa alumna no leye el libro entonces creo que la literatura puede ser una muy buena herramienta la escritura puede ser una muy buena herramienta porque los jóvenes tienen miles de ideas y hoy tenemos herramientas como Wattpad por ejemplo donde hay niños de 10 años de 14 años escribiendo unas novelas increíbles que están gratis a la vista de todos entonces ¿por qué no usar esas herramientas? porque la literatura no es solo el libro impreso empaquetado que está en la librería es Wattpad también y una historia de Wattpad va a ser mucho más cercana a un niño a un adolescente que esa historia que le hago leer yo tu incentivo es al escribir no importa en la forma que sea lo importante es escribir porque todo es la literatura todo lo que está escrito es literatura a lo mejor o sea depende si te ahora algunos van a tener un gusto otros otros pero al final si yo quiero que el cabro lea no tiene sentido entregarle algo empaquetado que escribió un caballero hace 80 años o sea porque todavía estamos perdón de lo que voy a decir todavía estamos leyendo el cóndor este que vuela alto no sé cómo se llama que es una novela muy doctrinaria porque no leen otra cosa hay miles de libros fijémonos en otros por ejemplo Tierra del Fuego eso ¿qué autores tú crees que podrían estar? Tierra del Fuego por ejemplo no tiene ningún libro impreso pero por qué no les decimos a nuestros estudiantes que la sigan que la sigan en su canal de YouTube que la sigan en los videos que sube que la sigan en su Instagram donde pone sus poemas Tierra del Fuego poeta del territorio claro porque no leemos sus poemas pero esto no hay que ir tan lejos quizá el compañero de al lado de ese cabro escribe y no dice nada para que no lo molesten ¿y desde la literatura te encuentras más con la poesía o con las novelas? me gusta más la narrativa por ejemplo para mí leer a Tierra del Fuego es un ejercicio que hago para conectarme con la poesía porque es algo que me cuesta me gusta más la narrativa ¿ha intentado escribir poesía? cuando escribo poesía o estoy muy triste o estoy muy enojada siempre o trato de hacer algún ejercicio como por ejemplo escribir un soneto que es un ejercicio también por ahí un poco más matemático de juego de rimas como más un desafío ¿nace más desde una emoción? sí, la poesía sí ¿sí? una emoción que te inquieta que te mueve que necesitas desahogar claro, es algo más impulsivo una poesía en cambio una narrativa es algo que planeo más ¿entendiendo? sí ya o sea desde ahí hay una estructura que te atrae más a la narrativa sí, me gusta mucho contar cosas cuando es que se me ocurren muchas cosas o sea era una buena contadora de historias sí podríamos conversar contigo mucho mucho tiempo sí, mucho tiempo hay que tener cuidado porque nos dijeron que esto tiene un tope pero ¿te gusta contar tus historias o también rescatas la historia desde la observación? me gusta mirar a la gente imaginármela imaginarme qué hacen por qué vino acá por eso me gusta mucho y extraño mucho eso es algo sí que extraño de la ciudad ir a tomar un café o por ejemplo cuando vivía en Córdoba había un bar donde los viejos iban a jugar ajedrez y yo me iba a sentar ahí y estos viejos me miraban como qué hace esta niñita aquí y era tan entretenido verlos ver cómo se movían ver cómo eran sus manos esas cosas me gustan mucho me atrae así como observar ¿algún autor que estés leyendo o que hayas leído últimamente? mirá estoy como con dos cosas paralelas por un lado estoy leyendo a André Aziman con Llámame por mi nombre que está bien muy muy interesante el libro me gusta muchísimo me está costando me está costando pero me está gustando mucho y por otro lado estoy en un taller de escritura creativa sobre ficción que se llama Imaginistas y ahí leemos ficción especulativa leemos fantasía terror anime leemos manga bueno leemos por ejemplo ahora esta semana me toca leer al primer capítulo de manga de Sailor Moon eso también es literatura ¿entendés? capaz que a los cabros les gusta más manga y de ahí en base a eso y a un disparador yo tengo que escribir un texto perfecto entonces al final ahí se hace un poco la rueda del ejercicio de escribir Celeste ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿dónde podemos encontrarte en las redes para seguir relacionándonos con tu trabajo con tu creación? mira en Instagram estoy como celestebuso-escritora porque hay otra cuenta que me olvidé la clave y no la pude abrir nunca más así que no sigan a esa cuenta entonces Celeste Buso guión bajo escritora también tengo una página web donde voy publicando algunas novedades donde se puede comprar el libro y la página web es también celestebuso-escritora puntocom y el libro lo pueden ahí en la web están todos los links lo pueden comprar en Amazon en digital si tienen su Kindle si son así como súper tecnológicos está en ático libros también y me lo pueden pedir a mí y ahí se va dedicado para la persona que me lo pida un empaquetado bonito dedicatorio especial sí ok muchas gracias por aceptar nuestra invitación este es un nuevo viaje de la micro que llega a este lugar acá al estudio B en el centro de Curicó continuaremos nuestro viaje para seguir conversando seguir conociendo a más artistas de acá del territorio hoy te hemos conocido a ti hemos dialogado desde las letras en relación al arte y que se encuentran constantemente y que esperemos que sigan vibrando y entregándonos tanta historia tanta emoción a través de la lectura que algo que necesitamos bueno muchas gracias a vos Bastián muchas gracias a la micro que sigue que no decae que sigue andando a pesar de la pandemia a pesar de todo así que encuentro un trabajo realmente maravilloso el que hace la micro te los agradezco porque hace mucha falta en el territorio en la región que haya este tipo de iniciativas así que bueno súbanse a la micro muchas gracias salud salud muy bien agradecemos su atención en este viaje en esta detención que hemos hecho en este nuevo paradero que se encuentra en la micro gracias por compartir esto síganos en nuestras redes también centro cultural la micro por facebook por instagram donde seguirán apareciendo también las siguientes cápsulas que son parte de esta acción del mincap conjunto con la micro muchas gracias de esta acción de esta acción Gracias por ver el video.